Informamos que efectivo desde mi celular es un medio de pago electrónico en dólares utilizado desde teléfonos móviles. En el siguiente reportaje conozca de qué se trata y cómo inscribirse a este sistema. A partir de la expedición de la ley de equilibrio en las finanzas públicas, se incorporó un incentivo para el uso del dinero electrónico. Y existe un sistema denominado efectivo desde mi celular que consiste en inscribirse desde el teléfono móvil, marcando asterisco 153 numeral. Me genera una clave y me genera ya mi cuenta de dinero electrónico. Desde ese momento, cada semana me va a llegar un mensaje en el cual me informan cuánto se me acaba de acreditar por los consumos, con tarjeta de crédito o tarjeta de débito o dinero electrónico. Y automáticamente, cada semana, se me devuelve a mi cuenta de dinero electrónico los valores del 1 o 2% de la tarifa del IVA que he pagado. Con tarjeta de crédito y débito o con dinero electrónico respectivamente. Si yo hago un consumo, el 1% del IVA se me devuelve a mi cuenta de dinero electrónico cuando he pagado con tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Y si pago con dinero electrónico, se me devuelven dos puntos del IVA a mi cuenta de dinero electrónico. El sistema de devolución es automático. Que aquellas personas que se inscriban en este mecanismo de devolución a través de pagos con tarjeta de crédito o dinero electrónico, saquen su cuenta hasta el 31 de mayo, podrán recibir la devolución acumulada por el IVA que hubieran venido cancelando por un punto o dos puntos, dependiendo de cómo lo pagaron, desde septiembre del año 2016. Este mecanismo se incorporó desde mayo del 2016 y el SRI ha registrado más de 300.000 personas acogidas al sistema de dinero electrónico. Y a ellos les llega cada semana mensajes como este, donde les dice devolución del IVA. Usted es beneficiario de tantos dólares por uso de medios electrónicos de pago. ¿Qué buscamos con esto? Incentivar este medio de pago porque permite hacer más rápido las transacciones y con ello dinamizar la actividad económica. Informó Rosalena Vascones.